Cúrcuma y limón para promover el bienestar de tu cuerpo Cúrcuma y limón, gracias a su aporte de nutriente, la combinación del agua de limón con la cúrcuma nos brinda un remedio ideal para tratar diversas afecciones e incluso puede ayudarnos a bajar de peso Presta atención que esto te puede interesar Tanto la especia como el cítrico concentran poderosos antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que tras ser asimilados ayudan a remover las toxinas para evitar su acción negativa sobre las células y tejidos Pero antes que nada me gustaría decirte, si te interesan los temas de salud y de remedios caseros suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video La combinación de cúrcuma con limón es una receta medicinal que se ha hecho muy popular en todo el mundo por su capacidad para mejorar la salud y reducir el exceso de peso Además, dado que contiene muy pocas calorías y son una fuente de vitaminas y minerales su combinación se ha considerado como un complemento ideal para todas las dietas Si bien no es un producto milagroso para la cura de enfermedades quienes lo han probado han descubierto un aliado para desintoxicar la sangre y optimizar las funciones de los sistemas principales del cuerpo teniendo en cuenta que muchos aún desconocen sus bondades A continuación queremos compartir La receta para prepararlas en casa Bebida de cúrcuma y limón para mejorar la salud La bebida natural de cúrcuma y agua con limón es una de las recetas utilizadas en la medicina ayúrveda y china para el tratamiento y la prevención de algunas afecciones comunes Estas culturas han valorado la cúrcuma como una gran aliada de la salud no solo por sus contenidos de nutrientes esenciales sino por su poderosa acción antiinflamatoria y analgésica En la actualidad, la fórmula se ha extendido por muchos países dado que sus efectos en el organismo ayudan a promover el bienestar físico y mental Por esta razón, antes de conocer la receta vamos a revelar algunas de las grandes bondades que se obtienen por su consumo habitual Beneficios del limón El limón es un fruto cítrico que se destaca por su alto contenido de vitamina C y fibras naturales que contribuyen a mejorar la digestión Sus propiedades antioxidantes y alcalinas ayudan a controlar el exceso de acidez en el cuerpo y reducen el riesgo de enfermedades autoinmunitarias Sus minerales esenciales promueven el equilibrio de los electrolitos y disminuyen el riesgo de edemas e infecciones renales Además, gracias a su contenido de sustancias antibióticas, es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la salud respiratoria Beneficios de la cúrcuma La cúrcuma es una especie que se ha utilizado desde la antigüedad tanto con fines gastronómicos como en remedios naturales Esta planta pertenece a la familia de las jengiberáceas misma de la cual pertenece el jengibre y se destaca por su particular tono amarillo-naranja De sus propiedades medicinales se valoran sus efectos antiinflamatorios y relajantes los cuales pueden aprovecharse para reducir los dolores musculares y las afecciones inflamatorias Contiene poderosos agentes antioxidantes como la curcumina cuyos efectos minimizan los efectos negativos de los radicales libres para evitar el estrés oxidativo sobre las células De sus compuestos nutricionales cabe destacar que aporta aminoácidos, fibra dietética, niacina, vitaminas A, C, E, minerales, calcio, potasio, sodio, hierro, magnesio ¿Cómo preparar esta bebida de cúrcuma y agua con limón? Para disfrutar los beneficios de este remedio con cúrcuma y agua de limón Tan solo debes invertir unos cuantos minutos cada mañana 20 o 30 minutos antes del desayuno Ingredientes 1 taza de agua, 250 ml 1 cuarto cucharadita de cúrcuma en polvo, 5 gramos El jugo de un limón 1 cucharadita de miel de abeja, 7 gramos Preparación Pon a calentar el agua y cuando llegue a ebullición Retírala y agrégale la cúrcuma y el zumo de un limón Remueve los ingredientes para que se integren bien y añade la miel para darle un sabor más agradable Deja que repose de 3 a 5 minutos y consúmelo Modo de consumo Consume una taza de la bebida en ayunas y si gustas, repite sus ingestas antes del almuerzo Toma el preparado durante 2 semanas seguidas cada mes ¿Ya la probaste? Anímate a disfrutar de esta receta como complemento de tu alimentación y comprueba cuán buena es para mejorar muchos aspectos de tu salud Si llegas hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima y que Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!